Vamos a punto de volar, ¿cómo es su nombre? Mariano, según apellido Albornoz Mariano Albornoz y Sebastián Ospina con Quindío en tirero Vamos a hacer un pequeño Chequeo de seguridad Ok, a la una, a las dos y a las tres Trotando Muy bien Listo, corre Eso Muy bien Ahora sí Quiere lo voy agarrando por ahora Eso Si ves pájaros me avisas Me avisas por favor Ahí está el pueblo de Buena Vista El prete nuestro Eso es el pueblo de Buena Vista Muy bien Muy bien Agarramos una corriente ascendente Aquí vamos a tratar de mantenernos en ella para lograr ganar algo de altura Bien 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 Sin Estoy subiendo cada vez más Se recibió la cámara Vamos a ver 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 Vamos a ver